¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al capítulo número 76. 255 mil pesos tiene nuestra campeona Olimpia. ¿Cómo están, Olimpia preciosa? ¿Cómo les va? ¿Cómo va la vida? Muy bien, gracias. Oye, ¿con qué vas a defender el título hoy día? Voy a hacer un oso busco al vino tinto con puré rústico. ¡Vamos a la de cabrito, por Dios! Oye, recuérdame, ¿para qué quieres la plata? Para comprarme una camioneta. Ya, ¿y cuántas? Ya tenéis los neumáticos ya con esta plata. Hoy día vamos por los asientos. ¡Sí o no! Oye, quiero preguntarte otra cosa. El oso busco es una carne que tiene un huesito al medio, que tiene médula. ¿Y tú le sacas la médula o lo cocinas con todo? Con la médula. Cosa que después la creen... O se la pone... Hay gente que la pone en un pancito, en una marraqueta, le echa un poquito de sal. Es maravilloso. Ahora, ¿en tu local se sirve médula o no? No. Digo, oso busco. Sí, a veces preparamos. Pero además ustedes están al lado del matadero. Tenemos todo, claro. Un saludo y un aplauso para el matadero. Bueno, las cosas nunca son fáciles para una campeona o un campeón. Porque buscamos un personaje que ojalá le haga el peso. Y en una de esas, una persona que viene así, pero con todo el ímpetu, para destronarte y quedarse con más plata que tú. Y ser un rey por una semana en la tele o un par de días. ¿Lo tienes claro, verdad? Sí, claro. Bueno, aquí está el candidato. Tiene 41 años. Es padre soltero. Igual que cámara uno. Digo, dos, dos, perdón, dos. Damas y caballeros, aparece por nuestra puerta, Rodrigo. ¿Cómo va, maestro? Muy bien, Julio. ¿Te describís bien o no? Sí, escuché lo que escuché, que era padre soltero. Sí, sí. Hasta el día de hoy sigo siendo padre soltero. Bueno, ¿qué tiene tu hija? Ocho años. Ah, qué bien, o sea, ¿y se llama la niña? Catalina. La Catalina. Te presento a Olimpia. A la Olimpia. Mira aquí, caballero, la vas a saludar. Perfecto. Muchas gracias. Fair play. Fair play. Ahora, el pajarito nuevo escoge color de delantal. Cualquiera de las dos campanas, Rodrigo. No, sí, no, no, no. Arriba. Rojo. Muy bien. Póngase a su mantel macho. Y a usted le corresponde, por ende, el azul. Muchas gracias. Ese color identifica los platos que después de forma anónima le presentamos a nuestro jurado, que según tengo entendido hoy día es espectacular y me aseguran que me va a dejar al borde del ataque cardíaco. Sí, señora. Sí, señor. Bien, ¿con qué vienes a plantear una pelea, a esta pelea en buena a la reina? Voy a hacer una carne de cerdo rellena con ciruelas, pistachos y unas verdaderas deliciosas verduras salteadas. O sea, un solomillo relleno. Un solomillo relleno. Exacto. Y esa receta es... Esa es mía, es propia. Tú la inventaste. Yo la inventé. Ahora, ese oso buco al vino tinto lo inventaste tú o hiciste tu versión. Hice mi versión, en realidad. Ajá. Es que todas las carnes se pueden preparar al vino tinto o al vino blanco. Sí, a cualquier vino. O sea, al vino le viene cualquier carne. ¡Ay, hombre! ¡Qué maravilla! Y cualquier carne le viene al vino. ¿O no, argentino? Sí, con cualquier cosa. Mientras tenga alcohol, mientras tenga alcohol... No sea borracho, señor. Ahora, usted me decepcionó cuando le serví yo una magnífica cepa Cabernet Sauvignon del Valle del Maule, reposada en barrica de roble y le puso soda. Sí, soda. Y hielo. Un poquito de hielo. Pero ¿cómo le ponen sodio y le ponen hielo? No. No sabe cómo le ponen hielo. Es una vergüenza. Qué rico, qué rico. Como el Malbec. Claro, es como los niños que toman vino con azúcar. No. Perdóneme. Ahora, yo quiero preguntarle a usted, ya me voy a olvidar de la Argentina un rato, ¿para qué quiere el premio usted, la plata? Yo quiero darlo como un pie para empezar mi propio negocio de comida. Independizar. Independizar. Porque estás con pegos, sin pegos. Estoy sesanto. Ten cuidado, que hay mucha competencia. Ojo. Sí, yo estoy peleando ahí para que no sea más. No, hay chanza. Hay mucha competencia. Ya. Ahora, ¿cuál es tu actividad para saber en qué te podemos ayudar? Mira, yo soy ingeniero de administración de empresa. Esa es mi carrera. Hay harta pega. O sea, para administrar las bien, se dan buenos administradores de empresa. Pero hay lamentable venta y poco. ¿Y dónde trabajó la última vez? Estoy trabajando en una empresa de alimentación colectiva. Ah, o sea... Como la parte, aparte operacional. Ya nadie está con la cocina. Aparte de la cocina, no. Súper lejos. ¿Y por qué no fue a la cocina y coño se bueno para cocinar? No sé, pero igual, lo mismo, tampoco hay mucho trabajo. Ya, o sea, porque si tengo que trabajar, tengo que estudiar. De hecho, trabajar es lo que uno sabe. Exacto. Perfecto. Señor empresario, señor de una pyme, ¿usted necesita mejorar su negocio? ¿Anda buscando mejorar su empresa, su negocito? Aquí estamos. Rodrigo, padre de familia, responsable, trabajador, recién bañado, buen califón, buen champú y buen cocinero. Estamos en el perfil. Un abrazo. Queridos amigos, esto comienza. Vamos al primer juego de la tarde. Atentos, estos son 120 segundos para ganar. Van a disponer de dos minutos para responder lo más rápido posible este loop. ¿Quién contesta? El que hace sonar su campana primero y escucha su nombre. Hágalo sonar, por favor, a modo de prueba. Lo propio, por acá, están perfectas. Muy bien, escuchas tu nombre y respondes. Consideración especial. Si de repente ninguno de los dos responde, avíspense, toquen y digan paso para pasar a la otra pregunta, si no el tiempo queda bloqueado, hay menos preguntas y por ende menos plata para el parcito. ¿Me cancharon? Entendió. 5 mil pesos cada respuesta correcta. Desde ahora, dice así. Preparaciones. Plato que se sirve caliente a base de zapallo y crema. Olimpia. Crema de zapallo. Correcto. Trivia. ¿A qué fruta hace alusión una clásica película llamada la mecánica? La naranja. Correcto. Preparaciones. Los árabes son buenos para preparar y comer un vegetal italiano que se llama... Olimpia. Zapallo. Zapallo italiano. Correcto. Pastelería. Sabor principal de la torta selva negra. Olimpia. Correcto. A niños. Vienen en pequeñas bolitas y hay que molerla. Olimpia. Pimienta. Correcto. Carnes. Delicioso corte de cerdo con muchos huesos. Rodrigo. Costilla. Correcto. Trivia. ¿Qué apodo de alimento tiene el animador Juan Carlos Valdivia? Olimpia. Pollo. Correcto. Trivia. Comida que debe ser 100% no animal. Rodrigo. Vegetariana. O vegana. Incorrecto. Alimentos. Se sacan desde el barro con un tubo. Típicos en Santa Juana, región del Maule. Rodrigo. Camarones. Correcto. Preparaciones. Masa redonda y aplastada que compramos en el comercio para hacer pizza. Olimpia. Viseta. Incorrecto. Países. La milanesa hecha con carne y apanada es típica de... Rodrigo. Argentina. Correcto. Trivia. Papel en el que el garzón anota el pedido de un cliente. Olimpia. Comanda. Correcto. Preparaciones. Churrasco, palta, mayo y sin pan es... Olimpia. Italiano al plato. Incorrecto. Frutas. Calameño es una variedad de... Rodrigo. Melón. Correcto. Preparaciones. ¿Cómo se le pone el queso a las pastas ya servidas en la mesa? Olimpia. Rayado. Correcto. Mariscos. ¿Dónde vive el picoroco? Rodrigo. En la roca. Incorrecto. Preparaciones. César es un tipo de... Olimpia. Salsa. Incorrecto. No, ensalada. Tiempo. Tiempo. Oye, hubo una suerte de duda al principio, después te enganchaste. Tú ibas muy rápido, muy bien y de repente los dos se pusieron a la par. Un aplauso para los participantes. Vamos a revisar primero las preguntas que estuvieron mal. Rodrigo, yo pregunté... Pico loco. Comida que debe ser 100% animal. ¿Tú qué dijiste? Vegetariana. Vegana. Es la vegana. Vegana. Porque un vegetariano puede comer huevo, puede tomar leche. El vegano es aquel que no consume nada animal. Y estuve a punto de decir vegano. Mire, estuve a punto de ganarse... O sea, la punta de lengua, pero comes carne... Ya, ahí está la cosa. Cuando dijimos masa redonda y aplastada que compramos para hacer pizza, tú dijiste piseta. Y es prepizza. La piseta es una pizza ya hecha, pero chiquitita. ¿Ves? Eso. Mira, otra más de Olimpia. El picoroco. Churrasco palta mayo sin panqué. Y tú dijiste italiano. Sí, me equivoqué al plato. Era el churrasco al plano. ¿Cachó o no cachó? Sí, caché. Sí. ¿Dónde vive el picoroco? Te dijo en la roca. Cierto, pero el picoroco vive dentro de la concha. Es una concha tubular por donde se asoma el picoroco. Exacto. Que tiene como una uña arriba y me tiran para arriba así y ya. Olimpia, tú dijiste que César es un tipo de salsa. No, es un tipo de ensalada. ¿Le quedó claro? Sí. Nunca más se le va a olvidar. Espero que nunca más se le olvide. Total, ¿qué dicen los números? Rodrigo sostiene cinco respuestas correctas, 25.000 pesos. Y usted, Olimpia, siete correctas, 35.000. Por lo tanto, la campeona está en la delantera. Y si paráramos aquí, estaríamos comiendo los oídos alternativos. Pero no me caería nada de mal comer el solomillo de mi compañero. Así que vamos a ver. Atención. Estas cantidades de plata que tienen ustedes ahora las podrían incluso doblar con la siguiente prueba. Que además, elige cuál es la receta que van a preparar. ¿Está claro? Esto se llama la balanza. Para que sepa. Estás viendo que esta es una pesa, una balanza de última generación digital. Que tiene un margen de error de 0,05 micrones. Micrones. O micrones, perdón. La nada misma. O sea, si tú tiras un pelo ahí, lo más. No va a pesar. Está en cero. En ese recipiente tienes sal. ¿Verdad? Debes depositar en este otro recipiente lo que tú consideres. Tú también, por supuesto. Se lo explico ahora porque tú ya eres de la casa. Un kilo y medio de sal. Es decir, 1.500 gramos. El que más se acerque a esa cantidad para arriba o para abajo, gana dos cosas. Primero, tú tienes 25 lucas. Pasarías a tener 50 e impones tu receta. ¿Te quedo? Exacto. Si ganaras tú los 35, etc. Qué lindos ojos. Tiene un aplauso. Pasaría a tener 70.000 pesos y además impondrías tu receta de los ojos. ¿Está claro? Claro. Por favor, a la cuenta de tres, hagan su carga. Uno, dos, tres. Perdón. ¿Cuánto vamos a cargar? Disculpen. Es que no escuché. ¡Escucha! Hablo chino yo. ¿Cómo? No escuché, le hago sorry. Disculpen. ¿Hay algún fonaudiólogo acá? El chino. El chino. Te lo voy a decir a ti. Es mi mejor tono, cosa que no se te olvide nunca. Tienes que juntar 1.500 gramos. ¿Qué le pasa? Me da cosita. Me da cosita. Bueno, yo lo he conquistado, sí. Imagínate lo afortunada que es mi mujer cuando a la mañana le digo. Hola, mi amor, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Muy bien. ¿Quieres irte a bañar o...? No. Después. Yo le iba a ofrecer desayuno a la cama. Pero sí está bien. Oye, ojos bonitos. Ojos bonitos. Un kilo y medio. Ya. Que no se te olvide, baby. Para que no se ponga celoso, le sirve a usted también. ¿Quién le cambió? Rodrigo, un kilo y medio. A partir de ahora. Uno, dos, tres. Acción. Un kilo y medio, chino. ¿Puedo explicarle de nuevo? Enchúfese. Tata, por favor. Al mismo fonaudiólogo mío. Ya. Un kilo y medio, por favor. El que esté más cerca, tanto para arriba como para abajo, impone su receta y dobla el monto. Está corriendo el tiempo. Yo les aviso. Acá sus cálculos. Tiene una prueba muy salada esta. Tiempo. Tiempo. Seré piadosos. Seré piadosos. Atención. A continuación, disponen de cinco segundos extra para retirar o incorporar más sal a su cálculo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiempo. ¡Vamos! Tiempo. Vale, vale. Eso es para usted un kilo y medio. Sí. Proceda. Tiene que hacerla lentamente para el suspenso del programa. Vigile que no esté sacando ni poniendo. Un gramo, un gramo y medio, diez gramos, veinte gramos, treinta, sesenta gramos, noventa gramos, doscientos gramos, trescientos gramos, cuatrocientos gramos, quinientos gramos, seiscientos gramos. Setecientos gramos, ochocientos gramos, quilo, quilo cien, quilo doscientos, quilo trescientos, quilo cuatrocientos, un kilo y quinientos cuarenta y cinco gramos. Te pasaste cuarenta y cinco gramos. Extraordinario. Vamos a ver, le toca a usted. Despachito, lentamente, ojos bonitos. Cincuenta, cien, trescientos, quinientos, seiscientos, un kilo, quilo dos, quilo tres, quilo cuatro, quilo cinco, no, quilo seiscientos y tanto ya. Por lo tanto, hoy día, en Juego Contrafuego, comienzas a tener en el bolsillo cincuenta mil pesos y comienzas a preparar solomillo de cerdo relleno. El aplauso para nuestro amigo. Así en la vida, tú que veisle, tráigame el oso buco para acá y yo le voy a dar el solomillo a usted. Tenía esperanza de que me llegara esa meula, pero en fin. Pero puede ir a comer a la reinita, no hay problema. Encantado, mi amor, a la reinita. Qué lindo oso buco, ven a mi refri que te voy a guardar. Ahora tú, solomillo, vete con ojos bonitos y que te quede rico. Gracias. Gracias por la bendición. Un aplauso. Vamos a revisar los ingredientes de la receta que se acaba de imponer, que es la receta de Rodrigo. Mira, me llegó un mensaje de audio de doña Cecilia que me pide una canción. Y esta canción se llama Los marcianos llegaron ya de Tito Rodríguez. Dice así. Vamos a ver. Mientras tanto, yo les voy a contar quién lleva esta receta. Mucha atención. Un trozo grande de solomillo de cerdo. Cuatro láminas finas de jamón serrano. Media taza de ciruelas. Pistacho, media taza. Una cebolla grandota. Una taza de vino tinto. Azúcar grandota. Una cucharada. Un pimentón rojo. Un cebollín. Medio zapallo italiano. Y mantequilla. Una cucharada sopera. Ya. Vamos a la pausa y ya volvemos acá en el 3. ¿Sabes por qué los participantes vienen con sus recetas favoritas? Porque reciben descuentos en los ingredientes que siempre usan con la app del Club Ahorro de Unimark. Es que si bajas la app, bajan más tus precios. Descárgala, regístrate y activa tus cupones pensados para ti. Recuerda dictar tu route de socio en caja. Con la app del Club Ahorro, baja la app y baja más tus precios. Unibark. Bueno, ya estamos de regreso. Tengo un pequeño resumen de lo que pasó en el segmento anterior. Nuestro retador, Rodrigo, venció en la balanza a la campeona, a la Olimpia. Y puso su receta que es un solomillo relleno de cerdo que está de rechupete. ¿Le dinca la receta o no? ¿Usted ha hecho? Sí. Sí. Aquí está nuestro Rocky, vencedor de hoy día, en la primera etapa del programa. ¡Fuerte la música! ¡Fuerte el aplauso para el retador de Olimpia! Bueno, el solomillo tiene mucha variedad y cada uno de repente lo prepara como le nace. En este caso, tu versión necesito que se la explique paso a paso a Olimpia. Es súper simple la preparación. Se abre el cerdo, el solomillo, se le agrega el jamón serrano, se le agrega las ciruelas, más los pistachos. Se enrolla, se brida, se sella, se lleva al horno, se saltea aparte todo lo que son las verduras y una reducción de vino para hacer la salsa acompañada con todo esto. Es súper sencillo y fácil para hacer en la casa también. Perfecto. Entonces, tú preparas una salsa de vino. Una salsa de vino con una reducción, con un poco dulce, para compararla con un poco aloporto. Es por eso que le agregas azúcar. Por eso le agregas azúcar, para dar un dulzor. Se carameliza y espesa. Y queda con una salsa espesa con el azúcar. Perfecto. O sea, es un solomillo agridulce. Es agridulce. Completamente. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí. ¿Las verduras las salteas con aceite de oliva o con mantequilla? Dependiendo del gusto. Es gusto. Yo le bajo con un poco, la junto. El aceite con el aceite de oliva, que mantiene la temperatura y la mantequilla se guerrita mucho más lento. He escuchado la voz del pueblo, fíjese. Y voy a dar acá los detalles de la receta en esta minuta por escrito que aparece en pantalla con temas sonidos. Sáquenle fotos, cópiala con calma. Está disponible en nuestras redes sociales para que usted también pueda hacer este solomillo. Voy. Dice, un trozo grande de solomillo de cerdo, cuatro láminas finas de jamón serrano, media taza de ciruelas, media taza de pistachos, una cebolla grande, media taza de vino tinto. ¡Ay, hombre! Además puede ser una cucharada sopera de azúcar granulada, un pimentón rojo, un cebollín, un zapallo, medio zapallo italiano, sí, pero compre uno, porque si no te lo van a ocupar la mitad. No, creo que le vendan por mitad, ¿no? No, tiene que comprar un zapallo italiano. Y una cucharada sopera de mantequilla. Por eso queremos saber cómo anda la mano de nuestros cocineros. Vayan por su plata, porque ahora se encienden los fuegos. ¡A cocinar! ¡Ya, pues, vamos a cocinar! ¡Maito! ¡Si me muevo! Pero mi amor tiene que muer... Atención, voy a pedir el máximo de silencio, por favor, muchachos. Piensen ustedes en el trabajo de nuestros participantes. Es gente seria que no le gusta la chacota. Me contaron, Rodrigo, que tú eras un balazo para los chistes. No un balazo, me gusta ser chistoso, no soy muy divertido, no soy como el argentino que toma vino con soda. O sea, tú quieres ser chistoso y no te resulta. Claro, no me resulta. Nunca he contado un chiste bueno en mi vida. No, lo importante es el intento acá. ¿Qué le dejo un techo a otro techo? Teso de menos, mira. ¡Oh! 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 ¡Bio Blanco! ¿Por qué no lo intenta bailando, mejor? Usted es buena para el chiste, ¿no? A ver, ¿quién es el euro? Ya. Ah, pero no voy a contar ni uno sin censura, porque es solo que le cuento a mi hija. Ya, perfecto. Ya. Trato hecho, me parece muy bien. Iba un tomatito con la lechuga, caminando, y resulta que al cruzar la calle pasó un auto súper rajado y atropelló a la lechuguita. ¡Oh! Y sí, pobrecita. Entonces, el tomatito empezó a pedir ayuda, por favor, ayúdeme, atropellaron a mi amiga lechuguita y todo. Llegó a la ambulancia con los forotos verdes y todas esas cosas, parar el clave. Y llegaron al hospital. Entonces, el tomatito estaba súper aconjado ahí en la sala de espera, viendo qué le pasaba a su amiguita. Y salió el doctor Rábano, así, súper serio, y le dijo... El doctor Rábano. Y le dijo, ¿quién acompaña a la señorita lechuga? Yo, 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 dijo el tomatito. Entonces, le dijo, mire, le tengo dos noticias, una buena y una mala. Entonces, le dijo, déme la buena, doctor, por favor. Su amiguita lechuga está viva. Y la mala quedó vegetal. La mala quedó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pregunta 1038. Pregunta... Primera vista por 60.000. Hay rastros arqueológicos de hace 12.000 años que demuestran que esta ya era una costumbre en esa antigüedad. ¿La tienes? ¡Juégatela! Bien, argentino. Buena pregunta. ¿Cocinar? Bueno, no es lo que buscaba, lamentablemente. Ahora, por 60.000 pesos, 50.000 pesos, suele haber un anfitrión y uno o varios homenajeados. ¿La tienes? ¡Juégatela! Tiempo. Por 40.000. Se caracteriza porque hay mucha, mucha y deliciosa comida. ¿La tienes? ¡Juégatela! ¿Un matrimonio? ¿Están golpeando? Un incorrecto. Por 30.000. ¿Quién está golpeando afuera? ¿Están golpeando afuera? No, me di... Voy a ver, espérenme. Demos un segundo. Ahí se arregló. ¿Qué pasa? Se le quedó el... ¡Ah! Se me cayó por el balcón. Pase, saluda a los participantes. ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¿Es lo que hay? ¡Buenos días! Muchas gracias. Este era un barrio decente, este que llegó. ¿Y usted? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Oiga, ¿usted podría... Sí, podría avisarle al muchacho este, el doble de Jesucristo, que venga a arreglarme el micrófono, esas cosas? ¿Por qué hay mucha comida? ¿Pero qué está por allá? ¡Venita hacia acá! ¿En qué piso está él? ¡Levanta de camina! Él está en el piso infinito. En el piso infinito. ¡Ah, ya! ¡Es omnipresente! ¡Levanta de camina! Él viene de las alturas, sí. ¿Estamos viendo? ¡Hola, don Jesús! ¿Cómo estás? ¡Ah, pero queda bien! ¿Quién viene? Gracias. Muchas gracias. Subventición, por favor. Gracias. ¡Háble con su papá! Ya, muy bien. Silencio. Por 30 mil pesos. Si tú, si tú no sacas acá la respuesta, hago el resto del programa desnudo. ¡Tengo! Y todos mis compañeros también. ¡No! ¡No la responden! Su nombre proviene del italiano banquetto y se refiere a una banca en la que se sienta a comer mucha gente. ¿La tienes? ¡Juegándola, por favor! ¿Un banquete? ¡Uy, uy, uy, cuidado! ¡Eh, eh! ¡Correcto! ¡Banquete, banquete, perfecto! Ahora, pregunta 1628 para ti, Rodrigo. ¡Atento! Pista número uno por 60 mil. Su nombre proviene de un vocablo francés que significa algo así como cama, sofá, camí, sufé, por ahí. ¿La tienes? Sí. ¡Juegatela! ¡Suflé! ¡Suflé! Ahora, por 50 mil. Fue el rey Alfonso X, yo creí que era Rodrigo I, pero no, es Alfonso X, el sabio de España, quien dio origen a esta preparación cuando dispuso que el vino siempre, siempre debiera acompañado de algo para comer y evitar que el alcohol se fuera rápido a la cabeza, cosa que le pasaba al argentino. ¿La tienes? ¡Juegatela! No la tiene. Por 40 mil. Por lo general, en situaciones especiales, comemos estas preparaciones de pie. ¿La tienes? ¡Juegatela! Pasamos a la siguiente. Por 30 mil. Son chicos, son pequeños. ¿La tienes? ¡Juegatela! Canapé. 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 ¡Tres bien! ¡Correcto! ¡Claro! Se comen un de pie, son chiquititos. Dice acá, son bocadillos por lo general fríos, clásicos en las reuniones sociales, en el cóctel. Y la gente está con su vasito ahí y están ahí, por ejemplo, hagamos que este es un cóctel. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Luis Alcadino, trabajo en televisión. ¿Quieres un canapé? Muchas gracias. Perdón, perdón, pero yo trabajo en la tele. ¿Me puedes hacer famosa? No, yo tengo famosa. Tenía un local, tengo publicidad, que hagamos cáncer. Tengo cámara, tengo cámara. Saludos, boñalos. Lo está llamando el jefe. Olimpia, tienes 65.000 pesos. Rodrigo, 80.000 pesos. Ya, si quieren, pongámonos en serio. ¿En qué etapa estamos del plato? Yo estoy haciendo, como se dice, la mise en place. Ya, perfecto. Que es la preparación antes de empezar el... ¿Te puedo robar un piste? Por supuesto. La ciruela, la dejo así. La ciruela le da la cosa ácida. Exacto. Muy rico. Ahora, es importante que la gente sepa que preferentemente se deben usar en esta receta ciruelas secas. Ciruelas secas, hidratadas. Claro, que no estén blanditas. Exacto. Porque también se puede preparar con la ciruela natural. Exacto. Como con manzana. Sí, que además... Manzana verde, que espectacular. Muy bien. Entonces, después de esto, una vez que preparaste esto, ¿cómo vas a atacar el relleno? Tomo el solomillo. Veo cómo está. En este caso... Está estiradito, ¿no? Ya está estirado, pero se puede filetear un poco más. Tú ya le hiciste el corte mariposa ahí, ¿no? Sí, ya tiene un corte mariposa. Yo creo que es un buen tamaño, ¿no? Sí, bueno, es que después para sellarlo ahí voy a... Tú lo vas a enrollar a lo largo o a lo ancho. Ahí voy a ver. Cosa que lo presentes como un pequeño arrolladito, la cosa así. Eso quiero... Esa es como la típica presentación que tiene. Perfecto. Bueno, yo voy a estar observando cualquier cosa. Lo que necesites, tú me llamas. Si te falta algo, el único que está aquí a la vuelta, así que lo vamos a buscar aquí. Ya, vale. Gracias. Idéntico paso. Claro que te adelantaste un poco, ya machacaste el pistacho. Sí. Bien. Machacado o no. Dejamos un brazo más grande, lo vas a machacar más. Bueno. Idéntico. ¿Vas a hidratar la ciruela o la vas a poner directo? Eh, lo había pensado un poco, pero como el formillo igual tiene un poquito de grasa, y lo voy a ocupar por el otro lado. Y lo otro que está el toxímetro, ¿no? Porque, mire, ¿qué pasa? La ciruela, ¿no es para qué hidratarla? Porque la vas a preparar, la vas a preparar con la grasita del cerdo. Con el cerdo del toxímetro. Entonces, ya, mujer. ¿Cuántos grados? 200 grados. 200 grados. ¡Subiendo! 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 Afírmense, niños. Siguiente juego millonario. El juego contra fuego. Llega. Mmm. ¿La tiene o no la tiene? ¡No la tiene! Bueno, tú sabes cómo funciona esta nueva modalidad de juego que ha tenido un éxito bárbaro. Bueno, aquí probamos la suspicacia del participante. Buscamos a ese jugador de póker que tú tienes dentro. ¿Perfecto? Ya. Entendido. La primera pregunta es para ti. Es decir, ella va a apostar por ti. O en contra tuya. Tú no me debes responder. La pregunta dice así. ¿Cómo se conoce en Chile al rodillo para amasar? No me respondas. Esa pregunta elaborada con tanto fervor y con tanta pasión por nuestro amigo el argentino. ¿Tiene o no tiene la respuesta tu rival, Rodrigo? Apuesta. Y no me muestres ni a mí ni al mundo lo que vas a apostar. Usted no mire. Si tu respuesta coincide con lo que conteste Rodrigo, gana 50.000 pesos. Si no coincide, los 50.000 pesos son para Rodrigo. La pregunta aún me duele en el corazón porque lo veo acá con su carita de niño. Con canas, pero cara de niño. ¿Cómo se conoce en Chile al rodillo para amasar? ¿Tienes la respuesta? No. No me la des. Porque vamos a ir a una pausa y ahí recién sabremos cuántos pares son tres moscas. Yo estoy congelado. No me moví durante toda la pausa comercial. Ya la acera y la voy a repetir para que esta vez tú sí me respondas. ¿Cómo se conoce en Chile al rodillo para amasar? ¿La tienes? Juégatela. No. No la tiene. La respuesta es muy fácil. La respuesta es sencilla. Se llama uslero. Algunas veteranas le dicen nulero. O uslero, que es lo mismo. Muy bien. Tú apostaste que él tenía o no tenía la respuesta. Ya no la tiene. Si tú aciertas con lo que tienes en esa sartén, ganas tú los 50.000. Si no aciertas, ganas tú los 50.000. Si el sartén de Olimpia dice no la tiene, gana ella. Ten la bondad de girar tu sartén. No la tiene. 50.000. Es brava usted, ¿eh? Muy bien. Pregunta para usted. Aquí te quiero ver. La pregunta 5016. Dice así. Tú no me puedes responder. ¿De qué árbol cuelga las papas? ¿La tienes? Es, juégatela. Calladito el otro. Usted jueguesela también por apuesta. Si la tiene o no la tiene su rival Olimpia. Pero es poidía la cuestión. Vamos. Una vez que apuestes, contra el pecho y que no la vea nadie. Por favor, proceda. Está bien, esa pregunta está bien. ¿De calladita? Una pregunta requiere de una respuesta. No de otra pregunta. Vamos. El salter al pecho. Muy bien. Esta apuesta está sellada. ¿No la puedes cambiar? Cambiamos. Muy bien. Dígame usted. ¿De qué árbol cuelgan las papas? ¿La tienes? Juégatela. Sí. ¿Sí qué? De la mata de papas. De la mata de papas. Te voy a repetir la pregunta. ¿De qué árbol cuelgan las papas? Ah, no. ¿La tienes? Juégatela. Juégatela. Sí, la tengo, pero las papas no. Respóndeme, ¿sí o no? Sí. ¿De qué árbol? De ninguno. Ya, perfecto. Sé ya su respuesta. Muy bien. Lamento decirle que los árboles no cuelgan de ningún árbol. Las papas no cuelgan de ningún árbol. Y eso es lo que contestó. Sí. Por lo tanto, retiene. ¿Qué pusiste tú? ¡Yujú! Sí, este es un ramán. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Una pelota, ¿verdad? Es la reinita de Franklin. Sí, está mucha onda. Vayan a verme. Es hora que le devuelvan la mano. Así es. Oiga, está tenso esto. Está más tenso que... Uy, hace tiempo atrás. Amigo, ¿le corresponde a usted la pregunta 5024 escrita por el argentino? Sí, hay que hacerla. Hay que hacerla. ¿Qué fruta sirve para saber si un marisco está fresco o añejo? No me respondes. Apuesto limpia. ¿Tú crees que él la tiene o no la tiene? No me digas a mí nada. Simplemente apuesta. Cierra tu apuesta. La respuesta ya está jugada. ¿Le gusta esa canción? Ya. Tiene la respuesta. O sea, tiene la apuesta hecha. Ahora, piensa, estruja el cerebro, haz trabajar esas neuronas, evalúa y planifica una estrategia. ¿Qué fruta sirve para saber si un marisco está fresco o añejo? La tienes, juégatela. Oí, mira, y lo tiene. Oí, ¿qué fruta? Vamos. El limón. El limón. Esa respuesta es correcta. La tiene. Si Olimpia votó que la tiene, gana Olimpia. Si no, gana Rolino. Vamos a ver. ¡Olimpia! 50 mil pesos más. Es una maestra. Es una maestra. Última pregunta. Te toca a ti. Es la 5 mil 40. Carne, papas, zanahoria, arroz, porotos verdes, cilantro, zapallo. ¿Qué ingrediente falta en esta receta de la cazuela? Repito. Carne, papas, zanahoria, arroz, porotos verdes, cilantro, zapallo, choclo. ¿Qué ingrediente falta en esta receta de la cazuela? No me respondas. Estimado. ¿Usted cree que la tiene o no la tiene su rival, la Olimpia? Haga su apuesta. Es un ingrediente fundamental para tener esa rica preparación tan nuestra. Sin ese ingrediente no hay cazuela. Silencio total. No responda nada. La pregunta es... Aquí ya está hecha la apuesta. Quiero que me digas, ¿cuál es el ingrediente que falta para tener una cazuela perfecta? Esencial, fundamental. Piedra angular de esta preparación. ¿La tienes? Juégate. Sí. Dime. ¿El choclo? No, el choclo, ya lo dije. Por lo tanto... ¿El pimentón rojo? Por lo tanto... Por lo tanto... No la tienes sin agua. 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 Si no tienes agua, ¿qué tienes? Pero yo no salía choclo. Si no tienes agua, es chanquicán. No, porque igual se le pone agua. Esencial. Y yo dije choclo. Mira. Pero no estaba en el choclo. Carne, papas, zanahoria, arroz, porotos verdes, cilantro, zapallo. Choclo. ¿Qué ingrediente falta en esta receta de la cazuela? Esencial. Infaltable. Sin choclo, pasa. Pero no salía en el choclo. Pero no fue fundamental. Insisto. Muy bien. Estimado. Si tú votaste que la tiene, pierdes. Si votaste que no la tiene, ganas. Por favor. ¡No! ¡No lo teníamos! ¡Me fui invicta! ¿Te estás quejando que faltaba algo? Anuló la pregunta. No, no. No he visto nada. Mi boquita está cerrada. ¡Te peló 200 lucas del bolsillo! ¿Por qué eres buen cabro? Por eso. Por si no la tenías. Esta es una prueba para maldadoso. Con viejo hay que tener más chispesas. Voy a venir a usar la camioneta cuando me la compré. Muy bien. Ya tenemos los asientos de la camioneta. Chicos, por favor, tengan la bondad. Tenemos, en cifras. Olimpia tiene 265.000 pesos. Y Rodrigo, 80.000 pesos. El que imponga su plato se lleva a su monto respectivo. ¿Les quedó claro? Y todavía queda el nombre de ganas. Te pueden juntar buena plata. Chicos, a lo que vinieron. Por favor, adelante. Yo voy a ir a ver un par de cositas por ahí. Hay alguna cosa que le haga falta. Ya. Díganos, ¿llegó el jurado ya o no? ¿Sí? Voy, voy. Esperan un ratito, vengo al tiro. Se va. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ay, muchas gracias. Nunca te había visto en persona, como dicen las señoras por ahí. ¿Cómo estás ahí? Muy bien, gracias. Creo que tú estás muy bien alimentada. Ah, por supuesto. Muy bien, preciosa. ¿Todo bien contigo? Sí. ¿Tú eras mañosa o no? ¿Mañosa? No, no soy nada mañosa. ¿Seguro? Sí me cuido mucho, igual en mi dieta. Mira, lo que pasa es que estamos en una campaña que se llama Más Alimentos, Menos Desperdicios. O sea, trabajamos con los excedentes. Por ejemplo, me invitaste a noche a comer a tu casa. Supongamos. Claro, ya. Ojalá fuera cierto. Pero ya, supongamos. Ya. Entonces, tú hiciste que, pues ya, de hecho, a ver, un arrocito con una carne al jugo. Y yo no llegué. Mira que soy tonto, no llegué. Y tú, ingenioso, inventaste una cosita, hiciste unos frititos, qué sé yo. Eso es el excelente. No es lo que sobra del plato. Es lo que no serviste. Perfecto. Y ayer, aquí estuvimos cocinando, si mal no recuerdo, hicimos ají de gallina. Qué rico. Entonces, a ver, las convertimos en unas tapitas a la española a joder. ¿Quieres comer? ¿Quieres probar? Quiero probar. Pruebe, por favor. A ver. Oye, qué rico que no seas mañoso. Me encarga la gente. No, no soy mañoso. No, para nada. Sí me cuido mucho en mi dieta, pero oye, esta, esto se ve bien bueno. Esas uñas. Qué maravilla. ¿Cuánto tiempo te tocó tener esa mañana tan linda? Ay, como tres horas en el salón. ¿Tres horas por dedo? Sí. No, no, no. ¿Te imaginas? Mientras tú pruebas, tú vas a contar cómo se preparan estas tapitas, estos canapés de ají de gallina. Muy fácil. Paso uno. Cortamos papas en círculo o rodajas. Las cosemos, se nos va a ir viendo por diez minutos. Paso dos. Salteamos las papas por los dos costados. Para allá, para acá, para allá, para acá. ¿Ya? Paso tres. Disponemos ají de gallina sobre las tapitas, ¿verdad? Sí, aquí está. Y paso cuatro, agregamos unos pedacitos de aceitura, mire qué lindo. Y las decoramos en el paso cinco con hojitas feras. Puede ser orégano, mentita, puede ser lo que tú quieras, ¿ya? Cilantro, también, también. Te quería preguntar cuál es tu plato favorito. Favorito, mira, a propósito de esto. No me miresas. Que es peruano. Ya. Me encanta el lomo saltado. Qué cosa. Qué cosa maravilla. Papitas fritas. Y si un día esto yo preparo, eso te invito a comer. Ya, tiene que ser un día de chiquillo. Aquí es el programa. Ah, donde yo pueda... No, no, no. Vas a estar segura, no te preocupes. Voy a ir a copachar y ver cómo están las cosas y te cuento lo que están preparando. Ya, listo. Te invito. Nos vemos. Hay que corte, hay que repetir esa parte. Ahora sí. Dime acción, por favor. Acción. Ahora sí. Listo. Pa, 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 pa. Sorpresa. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ah, lo agarraste con un hilito. Ya, perfecto. Vas a dorarlo lado y lado. Bueno, dato. Cuando usted haga una preparación de este tipo, puede ser una mechada, puede ser un solomillo, un arrollado, hay que mojar antes el cordelito. Pero ya está hecho, ya no va a pasar nada. Sí, pero como va a ir selladito, espero que no... Mira, se moja, se unta en agua para que no se queme. Ya. O sea, tiene más resistencia al calor. Ya, ese lado perfectamente sellado. Acuérdate que tiene que sellarlo por todas partes. Sí. Ya. Resistió bastante bien el hilo, ¿ah? Le pusiste un poquito de ajo al aceite, ¿no? Sí. Usaste mantequilla y aceite de oliva. Ya, es una opción. ¿Y por qué le puse un poquito de ajo? Porque igual el solomillo, como va a ser una carne muy madera, no tiene mucho sabor. Es que es el filete del cerdo. Ya, voy a ver cómo va tu compañero. ¿Mocaste el hilo antes o no? Sí. El hombre sabe. Con aceite, para que no sé quién no se rompa. Yo veo esta nueva categoría de papá que hay en Chile. Sí. Mucho papá que se hizo cargo de sus hijos. Es mucho, mucho. Y en el caso tuyo, tiene su niñita de 11 años. Ocho. ¿Se quedó contigo a qué edad? A los seis meses. Que ha pasado toda la vida contigo. Así es, así es. Y la papa, ¿cómo haces con la papa? Bueno, ahí compré una madera eléctrica para mantener la leche caliente. Pero en la noche cuando lloraba. Pero tú me violabas, tú te separabas. No, yo me separé de la mamá de mi hija desde los seis meses. Es que no es común que a un papá le den que quede a cargo de la niñita siendo tan guagua. Exacto. Pero había condiciones económicas que en ese tiempo se permitía para poder yo quedarme con la niña. Ya. Y esa fue la gran razón por la que yo me quedé con ella. Y tú no rehiciste tu vida sentimental todavía, ¿no? Te ayudamos recién con buscarte pega. Sí, muchas gracias. Ahora te buscamos por Lola. Rodrigo, 41 años, fornido. Vale. Fornido, déjame. En buen estado. Aún en buen estado. Pero así es. En buen estado. Saludable. Emprendedor. Responsable. Con planes de poner un negocio de comida. Usted, mi hijita, ¿qué está esperando? ¿Dónde pueden llamarte? ¿Tienes Tinder tú? Tengo mi Facebook. Tinder no tengo. No. Ábrete uno. Aquí Alcaíno se ha hecho el pino con el otro. ¿Chair Villegue están afuera esperando? Sí, llegan de a cinco acá. Como moscas llegan a verlo. Yo creo que tú tienes un solo problema. ¿Cuál? Pero no lo voy a hablar contigo. Lo voy a comenzar con la limpia. Ah. ¿Para la limpia? Ah, ok. Ya, ahí está. ¿Qué culpa tengo yo, mi amor? ¿Por qué eres así? ¿Qué hay un cachado? Pero, mi amiguita. No te lo estoy ofreciendo a ti. Ah, ya. Yo tengo hartas amigas. Pero espera, espera, espera. ¿Qué mientras que...? Pero tú tienes una amiga simpática, gente. Yo tengo hartas amigas. Pero ya, cuéntame, una en particular. Dame un nombre. Eh, que si doy nombre me van a retar, que fue la cabra. No, para nada. Dame un solo canto. A ver, dime lo debo. La Marisol. La Marisol. Vamos a ver. Sanguchito de palta, sanguchito de palta. No se le puede contar nada de esto. Oye, espera, ¿y cómo es la Marisol? Trabaja. Eh, sí, es mi trabajadora. ¿En qué? ¿Qué trabaja? En mi local. ¿Qué atiende? Es jovencita, sí. ¿Cuánto? 22. ¿22? ¿Tiene una lolita de 22? Papi. No, muy chiquitita. Pero espérate, si ya va a llegar tu mujer. ¿Cuántos 22 hay? Pero invítalo al local. Sí, pues anda, anda. Cuando queráis, a la reinita. Ahí algo podemos hacer. ¿Cómo sabes si en la reinita conoces tu princesa? ¿Y cómo funciona? ¿Vas a comer rico y no te van a cobrar? No, pues si yo a mi amigo lo invito. ¿Viste? Ya. Vamos. Y si no, se queda cocinando. No hay nada que probar. No hay nada que probar. Es que no tiene muchas cosas que probar esto. Usted me avisa. No. ¿Te razaí? Bueno. ¿Cuando lloro en la noche? No. Beto, algo de Luis Miguel, por favor, para pegarnos una apuñalada en la noche. Ahora, dice. Tú, aunque la misma noche, tú le encontrís amistad, perdona, qué sé yo. Tú, tú, la misma noche, tú, la historia de un amor, que no fue nada. Y dice, tú, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, tú, la misma de ayer, la que no supe nada, no sé por qué. A lo mejor esa canción da un mensaje, a lo mejor usted no supo amarla. O cree que sí. Se lo voy a preguntar derechamente. Así ya, descarenadamente. ¿Usted todavía la quiere? ¿Eres preocupado de nuestro participante? Sí, me lo voy a preguntar. Gracias, gracias. Gracias, Chile. Vaya tranquila. Siga conciera. ¡Oh! Llegó el último juego de la tarde. Se llama, nombre y ganó. Ya, atenda. En 30 segundos, sin repetir ni equivocarse, mencione hojas vegetales usadas en recetas. Te regaló la primera y la puede repetir acelga. ¡Juégatela! Acelga, espinasca, lechuga, primetor, verdura, penca, la chicoria. Esa, pieza, hojas, hojas, alcachofa, poliflor. Tiempo. Ya, tienes. Seis respuestas correctas. 90 mil pesos. Hojas, dije, hojas. ¿Y tú dijiste pimentón? No, ahí me equivoco, ahí me equivoco. Y penca. ¿Por qué es una flor? De la penca se come el tallo, no la hoja. Atención. Ojos bonitos. En 30 segundos, sin repetir ni equivocarse, mencione productos alimenticios que se venden en caja de cartón. Te regalo la primera. Té. ¡Juégatela! Té. Jugo, jugo en cajita, leche en cajita, leche de chocolate, leche de frutilla, leche de sin sabor. Poroto, lenteja, guiso, menestrón, charquicán, cajita, cajita, cajita. Harina de coco, azúcar, harina de almendra, azúcar en cubito, durazno. Te mandaste una chiflota. ¡Uy, Dios mío! Es que no voy a decir la marca, pero yo lo he visto. De un guiso, charquicán. Sí, sí, sí. A ver. Pollo... Productos alimenticios. Vamos a ver. Vamos a defender mi respuesta. Sí. No te he dicho nada todavía. Ya. No, depende de mí. Depende de los jueces vegetales. Adelante. Ya, 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 ya. Me quedó claro. Tienes... Trece respuestas correctas. Ciento noventa y cinco mil pesos. Rodrigo. Ciento setenta mil pesos. Olimpia. Cuatrocientos sesenta mil pesos. Solo en el capítulo de hoy. Y en esta jugada, hizo más plata que tú en todo el programa. Explícame eso. Estaba duditativo hoy día. Te digo por qué las cosas son así. ¿Por qué? Porque tienes una historia de amor inconclusa. Ajá. Yo creo que la solución está aquí. ¿Acá? Acá. Pero, se lo voy a preguntar a nuestro jurado de hoy día. Porque ella sí que sabe de esta cuestión. ¿Te atreves que le pregunte? Ya. ¿Qué voy a hacer? Ya vuelvo. Quiero dormir tan solo. Yo estoy tan solo. Están haciendo un solomillo. Relleno con... Lleva ciruela, lleva tocino, lleva tantas cosas bonitas. ¿Te gusta? Ay, sí. Suena bien, suena bien. Oye, yo te quiero pedir un favor. Uno de los participantes tiene 41 años. 41. ¿Ya? Y es soltero. Pero él, a los seis meses de nacida, se hizo cargo de su hija, está solito. ¿Qué? Si le podamos decir, porque anda, está solo. ¿Está solito? ¿Tantos años? Harto rato, la niña ya tiene ocho años y está sola. Entonces, yo pensé que estaba enamorado todavía de la ex. Ah, puede ser. Pero no, tienen buena relación. Pero yo creo que él se dedicó a su hija, entonces, yo creo que al momento ya de que él se dé, su tiempo también. Entonces, decirle que llame al universo, que le mande a esta mujer, yo creo que ahora con el programa, muchas mujeres deben estar viéndolo, así que... Yo pienso igual, fijate. Así que probablemente de aquí salga alguna chiquilla. Que feo no es. Ah, no lo he visto. Tampoco es una maravilla, no, no, pero está bien, está bien. Pero por lo menos un hombre responsable, porque se hizo cargo de su hija. Sí, pues la quería, de chiquitita. A las mujeres les gustan los hombres así como mayores, ¿o no? Sí, sí. Nos gustan mayores. Él es buen candidato. Es buen candidato, sí. Con 41. Yo con 60, ¿cómo andaré? Tú estás estupendo. Gracias. Estás perfecto. Pero tú estás con pareja. Sigue casado. Oye, la comida, ¿cómo te gusta? ¿Picante, agridulce, saladita? Soy salada. Ya. Ya. Tengo que... Pero no tanto, he tenido que por la dieta eliminar un poquito. Me gusta salada. Lo agridulce también de vez en cuando, picante. Viví en México, pero no le daba el picante. Oye, México le hacen, pero firme a todo. Entonces, eres no muy salada. ¿Te gusta la comida...? Me gusta agridulce, sí. No tan picantito, ¿te gusta agridulce? O sea, es la receta de hoy día, este de agridulce. Voy y vuelvo. Vamos a probarlo. Chau, permiso. ¿Salió malo de nuevo? Marcamela. ¿Repite? Al aire. Así es. Oye. Me las traigo. ¿Eh? Ya. Chiquillos, reunión. Reúne. Venga, venga. La contienda es desigual. Le traigo a una jurada que yo te creo malo. Y te traigo un consejo. Te daré un consejo. A la cuestión sentimental. Bueno, es una modelo guapísima. Estupendo. Una rubia platinada espectacular. Y me gusta la comida agridulce. O sea, la receta topa ella. Necesito que me dejen bien representado con esta jurada. Porque yo aquí me juego mi prestigio. Ok. Ya. Por favor. A su puesto. Póngale color. Oye. ¿En el horno todo bien? Todo. ¿La temperatura? Yo lo dejé en 200 grados. Sí. Vamos a ver. Perfecto. Lo di vuelta porque por el otro lado ya está más doradito. Perfecto. ¿Ya? Gracias. De nada. ¿Cómo andamos por acá? Bien. ¿Cómo estamos dando? Ah, usted le puso la grasita del ya. Esto para darle un sabor diferente. Ya, ahora empezamos con el saltado de las verduras. Exacto. Exacto. Perfecto. En el proceso. En el proceso. Y tiene todo cortadito ya. Sí. A ver. Perfecto. El zapallo italiano, el pimentón, la cebolla. Cebolla que va al último. Ya. Vamos poniendo la causa. Sí. ¿Lo sacó ya? Sí. Es que voy a partirlo para ver cómo está el coche. Ah, perfecto. Vamos cortando el hilito. Uy, 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 uy. Preséntalo hacia allá, por favor. Eso, mire. Mira, qué lindo quedó. Ay, hombre, qué maravilla. Para que nunca te pase, espérate, no lo hagas todavía. Para que nunca te pase eso de que cuando sacas el cordelito se te vaya a desarmar, es conveniente cortar cada porción con un pincho cruzado. ¿Querés pincho? ¿Ya? Trágame tres pinchos por concursante, por favor. Ahora, ¿cuánto sabe? Muchas gracias. Entonces tú lo cruzas para que no se desarme. Lo puedes presentar cruzadito con eso. Déjate cuántas partes, unas cuatro. Ya. Déjate dos más por si acaso. Pero atraviesalo. Entonces vas cortando y no se desarme. Sí. ¿Cómo está tu ubu? Ya te voy a salir. ¡Vamos! Participantes, a emplatar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo! Un paso atrás, por favor. Muy bien. En primer lugar, deberías ser tú quien traiga su plato. Ahí voy. ¿Qué pasó? No, broma, broma. ¡Estás de bromista! Bueno, tienes que hacer lo mismo y sacarte el delantal. Olimpia, te estamos esperando. Disculpa. Atención, queridos amiguitos. Ya tenemos las preparaciones de Rodrigo y de Olimpia. Vamos a dar una breve revisión antes de llamar a nuestro jurado del día de hoy. Prácticamente iguales. A simple vista, muy parecidas ambas preparaciones, con un aroma espectacular. Se ve que las verduritas están al dente en ambos casos. Tal vez la diferencia está en que uno de los platos tiene un poco más de caldo o de jugo del salteado de verduras. Y también un poquitito más de la salsa de vino tinto. Rodrigo, te voy a preguntar a ti primero porque es tu receta. ¿Quedaste conforme con lo que preparaste? Sí, solamente el detalle del tiempo que me faltó con la salsa, pero fue una demora mía. Ya, o sea, el tiempo no es atribuible a nosotros. No. Ya, fue tu problema, Olimpia. ¿Terminaste haciendo solomillo? Sí. Me gustó hacerlo. Lo había preparado antes, sí, pero de diferente manera. Ya, o sea, cambiaron algunos ingredientes. Claro. Pero esto es lo que te tocó hacer. Sí, por supuesto, y estoy contenta. ¿Quedaste conforme? Sí, feliz. Muy bien. Todo el mundo sabe que no soy yo el que elige los platos. Yo picoteo antes, durante y después. Pero no voto. Ustedes no pueden votar. Por lo tanto, hemos invitado a una jueza. Que nadie me dijo quién era hasta que yo crucé la puerta por primera vez. Y estuve al corte del soporte. Porque es una mujer admirable, guapísima, muy inteligente, que ha hecho del modelaje no solamente una carrera local, es una carrera de corte internacional. Damas y caballeros, haré así con mi mano y por esa puerta aparecerá ese ángel rubio llamado Daniela Chávez. ¡Ángel rubio! ¿Viste lo que dije de ti? Que eras un ángel rubio. Gracias, ¿te salió otra vez? Corte, no, no. Te presento a Rodrigo y a Olimpia. Olimpia. Daniela. ¿Dos? ¡Dos besos! Gracias. Rodrigo, compórtate. Trato, trato. Venga, Dani, venga. Voy para allá. Qué rico que estás acá. Y te vamos a invitar a que tengas una experiencia de cocina, una experiencia de buena chilena que eres. ¿Te gusta el solomillo? Me gusta el solomillo. Tiene poco porcentajeras, así que estamos perfectos. Oye, me contaron que tú estás en un emprendimiento muy entretenido. Sí, así es. He lanzado una línea de suplementos alimenticios. ¿En serio? Así es, proteína para quienes entrenamos y queremos que los músculos nos crezcan más. Por ejemplo, este músculo aquí de las chicas, que nos crezca, hay que alimentarlo y por eso necesitamos más proteína de la que consumimos a diario. Y yo, ¿para qué quiero más también? Por ejemplo, si yo como eso y no hago ejercicio, ¿no tiene resultado? No, no, la idea es hacer ejercicio siempre. Ya, porque yo, mira que hay compañeros que vinieron solo a verte a ti y no trabajan en el programa. Oye, sí. Levanten la mano. No caí tanto. Ahora todos trabajan acá. Pero, ¿y cómo yo puedo adquirir esos productos tuyos? ¿Cómo se llama? En mi página web, que es www.dacha.com, lo pueden encontrar. Bueno, y en mis redes sociales también siempre voy a estar pasando el anuncio, pero he invitado a todas que prueben esta proteína que está deliciosa, sabor chocolate, es el primer sabor. Además, vamos a tener también otros suplementos más que también ahora en conjunto con la proteína es el colágeno. También a cierta edad producimos menos colágeno, entonces es necesario para que la piel no se suelte y estemos así perfectos. Te garantito. Oye, ¿tú te acuerdas que cuando conversábamos allá en la recepción te conté de que un participante tenía un tema amoroso y que si tú fueras tan amable, pues yo fíjate, te veo a ti que sería una gran consejera sentimental. ¿Te crees? Bueno, yo llevo años de relación. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Catorce. ¡Catorce años! Sí. Y ese hombre nunca se ha sabido quién es. Esto es secreto mejor guardado. Sí, es que me gusta proteger mi comunidad, mi familia. A más que él trabaja de manera muy discreta. Acuérdate que hay algunos que se pegan con una famosa, oye, aquí estoy yo. Claro, imagínate, con todo mi seguidor, él pasaría a ser famoso inmediatamente. Está bien, me parece muy bien que proteja tu intimidad. Me encantaría que a Rodrigo tú le dieras un consejo. ¿Cómo él puede arreglar su vida sentimental? Exacto. Uy, bueno, lo que le digo también a las mujeres, que se empoderen, que se sientan, que ellos se amen primero. Tú tienes que decir, yo me amo, soy guapo, soy joven, me merezco una mujer que me quiera a mí, a mi hija, y estoy segura que pronto va a llegar. Claro, eso es, es como decretarlo. Esa es la palabra. Porque también tú dices, no, es que ¿quién me va a querer con...? Ahora, no. Entonces ahí estamos diciéndole al mundo que no llegue a mí. Soy libre y quiero que me vaya bien. Oye, Rodrigo, cuando te levantaste, te imaginaste que ibas a tener este nivel de consejo y con este nivel de consejo, ¿quién no? No. Yo te voy a dar un consejo también. Cuando tú cuentas que estás solo y que sufres, te ven sufriendo, te dicen cacho. Claro. Yo lo paso pésimo a veces. Y me levanto, no, compadre, que no pasa nada. Actitud. 100% actitud. Así es. ¿Vamos? Ahora, vamos a jugar contigo, Dani. Vamos a probar. Al come y calla. Ya. No digas nada, solamente probar. Estos platos fueron preparados por ambos. Tú no sabes cuál hizo cuál. Ya. Entonces, es solomillo de cerdo, salsa de vino tinto con condición de verdura. Tienes cubiertos separados para cada plato. Agua por si quieres separar sabores. Pero no digas nada. Ok. Por favor, adelante. Perfecto. Vamos a probar. Dani va a comenzar con el plato rojo. Para luego, entregando su veredicto, también va a pasar por probar el plato azul. Todo el mundo en silencio. Nada de cámara fotográfica en el estudio, por favor. Acuérdate que come y calla. Solamente puedes poner caritas. Que te quedan muy bonitas por lo demás. Sí. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes siguen a la Dani en Instagram? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo, señor! ¿Quién más? ¡Yo! Te siguen todos. 12 millones. Ay, todos me siguen gracias. 12 millones de seguidores. 12. Casi todo un país, ¿no? 12 personas. ¡12 millones! ¡Argentino! ¡Millones! Por favor. De todo el mundo. Imagínate pedirle prestar una luca acá. Está frío. Debería, ¿cierto? No es malo. Vamos. Vamos a hacer una vaquita. Ya va por el segundo plato, Dani. Por el plato de color azul. Usted se muere de ganas de saber cómo termina esto. Yo también. Y lo sabremos inmediatamente después de la pausa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dan, acabas de probar ambos platos. ¿Fuiste bien? Te concentraste mucho. Me concentré muchísimo. Paladeaste todo plato, plato. Y me gustaría que tú hicieras un comentario y nos dieras el veredicto, rematando con el color del plato que está más sabroso. Por favor. Ya, a ver. Te voy a decir que ambos están bastante ricos. Así que está muy difícil, muy difícil decidirme por uno. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No invitan para hacer aquí... Te empates. El diablo. No, no, no. De ángel voy a pasar a ser la diablita. Ya lo dije. Tú eres un ángel rubio. Y vas a ser un ángel para el ganador y una gran consejera para el que pierde. Vamos, Vania. Te escuchamos. Ok. El mejor sabor, a mi gusto, para mi paladar, sería el plato... Color... Azul. Azul. Olimpia. Olimpia te queda con el triunfo. Venga, por favor. Olimpia. Pasen, 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 pasen. Hay que darle un gran aplauso a la Olimpia, que sigue siendo nuestra campeona. Venga, por favor. Venga, venga, venga. Felicidades, cariño. Gracias. Por favor, Rodrigo. Venga, venga. Así es la vida. Así es la vida. Ten la bondad. Te vamos a dar un tremendo aplauso y puedes retirarte por esa puerta. ¡Que te vaya bien en la vida! ¡Suerte, éxito! Oye, se ganó. ¿Cuánto? ¿Segundo programa? Segundo. Segundo programa. Oye, ¿cuánta plata juntó ya esta niñita? Atenta. 715 mil pesos. Muy bien. En dos capítulos. Sí. Te pregunto. ¿Tú quieres venir por más plata o te quieres llevar la plata ahora mismo? No, quiero venir por más. ¡Quiero venir! ¡Ah! Aparte que lo he pasado súper bien. Te cuento, Dani. Tiene una pica ahí en Franklin que se llama... La reinita de Franklin. Y se come. ¡Qué rico! Me imagino. Me encanta la pica. Invítala, invítala. Sí, pues estaba invitada cordialmente. Mi comensal. Van a estar felices de estar contigo allá. ¡Qué rico! En serio, mi chef. Uy, se llena el local. Sí. Oye, y para los que están a la dieta le ponían el producto. ¡Sí! ¡Ah, sí! La proteína. La proteína, claro. Voy a sacar un producto que es para cuando comes carbohidratos no te haga ese efecto malo. ¡Ah! ¿En serio? Oye, trae de unas 20 clases. Para que puedan comer. Le dejamos unas pastillas ahí para que comen harto. En serio. Y después, tranquilo. Así después, como nada. Maravilloso. Bueno, yo te agradezco estos minutos lindos que nos diste en la tele. Porque te queríamos valorar como la modelo que eres, como la talentosa que eres. Y los chicos te dan este gran aplauso acá. Un millón de gracias. Muchas gracias. Y, por supuesto, nos despedimos hasta la próxima. ¡Que la pasen bien! ¡Chao, chao! ¡Qué bien! ¡Qué bien!